El Majinbe El Majinbe Y perivión quitamos a Maguineo Digamos que rebaló a Maguineo Él lo traigo yo Y perivión quitamos a Maguineo De la guía tú que sabes Pero cuenta con los dedos Y perivión quitamos a Maguineo Este ritmo tiene bomba Y lo baila doroteo Y perivión quitamos a Maguineo A mí me gusta la negrita Y me gusta el traqueteo Y me gusta la negritao 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 ¡Gracias! Abagineo, Abagineo lo traigo yo, Abagineo me rebaló y perivió ¡Gracias!